Hola, bienvenidos a Cocinando con Yadina Maravillas. Gracias, me da mucho gusto volver a hacer otro video y que nos vayamos a ver, aunque sea de retirado, como quiera que sea, pero ustedes me van a ver a mí, aunque yo no los pueda ver a ustedes. Y si es tu primera vez que pases por el canal, muchas gracias que estás pasando por aquí, bienvenido, este es tu canal, Cocinando con Yadina Maravillas, yo soy Yadira, y para todos los que ya están suscritos, muchas gracias y hola. Ahora, pues como ya se empezó la cuaresma, vamos a hacer una capirotada de leche, ya tengo dos capirotadas en el canal, pero esta no la tengo, así es que los ingredientes son bien facilitos y bien rapidito que la vamos a hacer, y por aquí están los ingredientes. Miren, pues los ingredientes que vamos a necesitar es leche de vaca, vainilla, si no encuentras clarita, no importa del color que la hay, es oscura o clara, está bien. Vamos a ocupar una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, vamos a ocupar dos sobrecitos de estos, este, es de la marca Maicena, no tengo derechos de la marca, ni mucho menos, ni nada, pero se los enseño para que sepan cuán sabor vainilla, y yo por aquí tengo también almendra ya fileteada, yo le voy a poner almendra porque la mera verdad, a mí no me gusta el cacahuate en la capirotada, pero el gusto se rompe en género, ustedes le pueden poner almendras, cacahuate, nueces, lo que ustedes quieran, tengo pasas, grajeas, una varita de canela, y por aquí tengo bolillo, el bolillo, ustedes, hay en unas partes donde ya lo venden tostado, o si ustedes quieren, le pueden poner poquita mantequilla y ponerlo a tostar en un comal, o sin mantequilla, nomás que lo tosten, yo no, yo lo voy a hacer así, porque así me gusta a mí, y me gusta que la capirotada quede blandita, y también hay mucha gente que ya que le van poniendo capa por capa, le ponen queso fresco, o queso del de tu preferencia, y la meten un ratito al horno, en mi caso no, no me gusta tampoco con queso, van a decir, esa vieja está loca, nada le gusta, pero de todos modos les tengo que decir, porque no lo voy a hacer, y no le voy a poner queso, es todo lo que le vamos a poner a nuestra capirotada, y vamos a ponernos, primero, pues hacer nuestra maicena, yo voy a agarrar este vaso para medir mi leche, el sobrecito dice, que tenemos que usar, es un sobre por litro, entonces vamos a usar un litro de leche, y lo otro, el otro litro lo vamos a compensar, con la lata de leche evaporada, y la lata de leche condensada, y con lo poquito que vamos a dejar, para batir nuestra maicena, entonces, vámonos a la estufa, miren, entonces, con este vaso yo voy a medir la leche, aquí son 500 mililitros, que vienen siendo medio litro, entonces vamos a agarrar, vamos a servirnos dos veces, y también, este, le puedes ir tanteando al bolillo que hagas comprado, también, si no hay necesidad de que hagas tanto, pues divide la receta, está bien, la divides, y así no desperdicias ni leche, ni nada, porque yo entiendo que ahorita las cosas están por las nubes, y aparte que están por las nubes, ay, con esta pandemia, que ya tiene tanto tiempo, no, no haya uno, mucha gente no, no tiene trabajo muy, y, pues como antes, y así, entonces, está difícil, estar comprando uno, cosas, para estar haciendo una comida, y otra, y otra, y otra, entonces, voy a mezclar ya la barrita de canela, y, vamos a dejar que esto se caliente, un poquito, solo un poquito, y vamos a ponerlo a fuego medio lento, y vamos a procurar, tener una cuchara, para batirle de vez en cuando, porque acuérdense que si, tu olla, donde estás haciendo tu atole, no es antiadherente, se nos va a pegar la leche, y si se pega la leche, pues vas a ver a quemado, entonces, no es el caso, vamos a dejarla a fuego medio lento, y a batirle de vez en cuando, y ya que esté esto tibio, vamos a vaciar nuestra lata de leche clavel, y nuestra lata de leche condensada, y dije clavel, y no es, no tengo derechos de la marca, ni nada, es que, pues es que ya se le salen a uno las cosas, pues ni modo, que hace uno, entonces, aquí vamos a dejar que se tibie esto, pues miren, ya cuando esté la leche tibiecita, lo que vamos a hacer, es que vamos a echar nuestra lata de leche condensada, con esto la vamos a endulzar, no le vamos a poner azúcar, si ustedes quieren poner azúcar, después de que hayamos puesto la lata de leche condensada, y si ustedes sienten que le hace falta más dulce, pues pueden hacerlo, ahorita lo vamos a probar, para que miren, ya que esté ya todo revuelto, para que miremos si nos va a hacer falta dulce o no, si oyen un ruido, es mi niña, que, ya saben que tengo niños chiquitos, y, pues a veces es bien imposible tener todo bien callado, ya agregué también la lata de leche evaporada, vamos a agregar, van a decir, para que le vas a echar más vainilla, si le vas a echar maicena de sabor vainilla, si no le hace, no importa, hay que echarle poquita más vainilla, para que el sabor esté un poquito más intenso, bueno, por lo menos a mí sí me gusta la vainilla, entonces, vamos a echarle una tapaderita, que equivale a una cucharita, ahí está, entonces, acuérdense que esto, hay que dejarlo que, que se caliente bien, y hay que batirle de vez en cuando, para que no se nos pegue la leche, y por aquí, yo ya eché poquita leche a mi taza, para batir mis dos sobres de maicena, y, pues para platicarles que también este fin de semana vendí comida, volví a vender birria y pozole, y bendito sea Dios, se me acabó todo, y pienso que este fin de semana, no pienso, este fin de semana, primeramente Dios, si Dios me presta mi licencia, mañana voy a venderme nudo, y ojalá y Diosito me socorra, para que se me acabe todo, pues ando haciendo mi lucha, pienso que como toda la gente, y, pues yo tengo, ah, pues ando haciendo mi lucha, porque pues como buen mexicano, tengo que soñar, ustedes saben, verdad, ya ven el dicho de sueño mexicano, pues que importa, al cabo que soñar no cuesta nada, yo tengo muchas ganas de tener una casita, y aparte de todo, también, de tener mi casa, pues, también, tengo ganas de, pues, de comprar otras cosas, así como, pues así, cosas para el canal, por ejemplo, pues ustedes saben que yo me grabo con mi celular, no le pongo peros al celular, el celular no creo que tenga una, una mala, no creo que se mire mal en los videos, no soy una eminencia grabando, ni mucho menos, verdad, porque no lo sé hacer, pero hago la lucha, hago el intento, pero quisiera una cámara, una cámara para grabar mis videos, y pues, mi casita, y cosas así, entonces, pues, ando haciendo mi lucha, porque mi esposo es muy trabajador, él trabaja mucho, demasiado, y, y a él nunca le ha gustado que yo trabaje, porque, pues, tenemos nuestros hijos, y dice, pues, mejor que tú los cuides a, no pueden estar más bien cuidados que contigo, pero, pues, entonces, por eso estoy haciendo la lucha desde aquí, desde mi casa, bueno, pues, miren, ya cuando la leche está así, que ya está bien caliente, vamos a, a bajarle poquito, y vamos a batir, nuestra maicena, la vamos a batir bien, bien, para que no nos queden grumos, y ya que esté bien batidita, pues, se la vamos a agregar poco a poquito, a nuestra, a nuestra leche, miren, pues, ya está bien batida nuestra maicena, y vamos a ir agregándola poco a poquito, y batiéndole, aquí, si ustedes le van a dar el espesor que ustedes quieran, acuérdense que es para que nuestro bolillo quede mojadito de nuestra capirotada, y, pues, para mí, ya ven el atole de plátano que hice el otro día, no me gusta ni que quede ni tan aguado, ni tan espeso, una cosa normal, porque, pues, muy espeso parece en grudo, gelatina, y muy aguado, pues, pues, como si te hubiera servido nada más un vaso de leche, entonces, vamos viendo, y así le vamos a ir tanteando, yo pienso que yo sí se la voy a vaciar toda, los dos paquetitos que habíamos batido, y aquí lo vamos a dejar que se caliente de dos a tres minutos, y lo vamos a apagar y a retirarlo del fuego, para llevárnoslo al lugar donde vamos a preparar nuestra capirotada, miren, pues, como pueden ver, bueno, a lo mejor si se ve, a lo mejor no, pero yo siento, y lo mismo les va a pasar a ustedes, van a empezar a sentir que ya está pesadita la mezcla, miren, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a apagar, y lo vamos a retirar de lo caliente, nos vamos a donde vamos a hacer nuestra capirota, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, vamos a tratar de ir acomodando nuestro pan, en un refractario, en un molde, en lo que ustedes tengan, está bien, no hay problema, nada más para irlo, pues, si, ustedes saben, acomodándolo, que nos vaya quedando bien, si hay huequitos que no alcanzan, a llenar los pedazos de bolillo, pues, rompemos el bolillo, y lo llenamos, entonces, fíjense, vamos a agarrar, miren, mmm, ah, por cierto, ya lo probé, y quedó muy bien de sabor, muy, muy bueno, entonces, así, vamos a echarles, vamos a tratar de echar, a todo nuestro bolillo, que quede bien mojadito, también, si ustedes no lo quieren hacer con, con bolillo, pueden usar, este, conchitas, cuernitos, lo que se les venga a la cabeza, acuérdense, que echando a perder, se aprende, y los dichos por algo, se hacen, entonces, fíjense, vamos a agarrar grajeas, y le vamos a aventar grajeas, para que se vea bonito, colorido, y porque aparte de todo, pues, saben buenas, y aparte que saben bien, pues, es lo que lleva una capirotada, normalmente, también, si quieren, pueden echarle plátano, pican el plátano, nomás que si quieren echarle plátano, procuren que su mezcla de maicena, esté un poco más fría, que no esté así recién hecha, para que le puedan echar plátano, y no se los cosa, pero si quieren, pueden echarle plátano, piña en almibra, y lo que ustedes quieran, el caso es de que, hagan la receta, como a ustedes se les venga a la cabeza, y, yo les enseño, como la puedo hacer yo, pero, ustedes pueden inventar, miren, almendras, ay, no tengo coco rallado, también se le echa coco rallado, pero pues, en esta ocasión no tengo, y así nos vamos a ir con el siguiente, así, vamos a ir acomodando nuestro pan, y, a mí ya no me alcanzó para poner más, y, sí tengo poquito más pan, pero, no voy a hacer más, porque, este, nomás yo y una de mis hijas, comemos capirotada, las otras no comen, ¿verdad Viridiana? que no comes capirotada, y, pues, para qué hacer tantas, si nadie va a comer, así nos vamos a ir, ya saben, me echando de a poco, un poquito la mezcla, que quede bien mojadito, nuestro bolillo, y la que le sobre, pues, tómensela, que importa, bueno, así nos vamos, como les dije ahorita, bueno, pues, así es como nos queda, nuestra capirotada, este, si ustedes pueden dejarla, que se enfríe, y meterla un ratito al refrigerador, es mejor, yo, así la voy a probar, un poco calientita, para que miren, que sí queda buena, y obviamente, si la dejan, que se enfríe, y un ratito más, en el refrigerador, pues, el bolillo, se va a alcanzar a mojar, bien, bien, entonces, vamos a probarla, mmm, quedó, bien buena, perdón, quedó muy rica, entonces, pues, muchas gracias, a todos los que están viendo el video, a los que están suscritos, a los que no también, muchas gracias, a todas partes, donde, me miran, este, me he fijado, hay unos que me ven en España, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Argentina, México, Estados Unidos, pues, muchas gracias a toda la gente, muchas gracias por su apoyo, si les gustó este video, compártanlo, en sus redes sociales, con sus amigos, sus familiares, me ayudan mucho, dejando su like, así YouTube lo sigue, poniendo más para adelante, para que llegue al alcance de más personas, y pues, dejen todos sus comentarios, y, pues, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video.